Música Bueno Claudia, primero como siempre es un gusto encontrarla, verla un poco hoy con ese distanciamiento que por ahí no tenemos evento pero ya van a venir, ya van a venir pero acá se ha dado un hecho muy importante que tiene que ver con el tema de la biblioteca el tema de llevarse los libros y que bueno, por ahí como usted lo decía la biblioteca o la municipalidad, la municipalidad de la biblioteca el hecho es lo cultural, ¿no? Sí, hola, buenos días Fernando un gusto nuevamente encontrarnos después de tanto tiempo pero bueno, gracias a Gustavo Benedetti, el intendente que ha tenido la iniciativa de donar, hacer la donación de unos libros a nuestra biblioteca de la Tordilla, a la biblioteca popular Marcial Baudaña así se llama creo que es un intercambio importantísimo cultural al que estamos afrontando en estos tiempos de pandemia tan difíciles y bueno, inculcar un poco la lectura en los niños, en los mayores así que creo que es una iniciativa muy linda y bueno, y esto es el arranque de un círculo que se puede formar entre las localidades vecinas para estar en contacto permanente culturalmente y bueno, las bibliotecas la gente, para la gente mayor, para los niños así que bueno, muy buena iniciativa Claudia, en cuanto al tema del protocolo ¿cómo se está en este momento en Tordilla? digo los protocolos porque bueno, hay mucha gente preocupada comercios, los bares, restaurantes Abraham, en el caso de ustedes, ¿cómo están? bueno, sí, estamos siempre respetando los protocolos a nivel provincial en base a eso nosotros armamos nuestro protocolo adecuado al pueblo pero todos respetándose a medida que se han ido habilitando las actividades hemos ido habilitando también las actividades correspondientes en la Tordilla pero bueno, agradecer a la población de la Tordilla que siempre ha estado dispuesta a colaborar con todo y bueno, ahora a partir de mañana se habilitan el funcionamiento de los bares y comedores y también las empleadas domésticas así que bueno, estamos armando, terminando de armar el protocolo para adecuarlo al pueblo y para que empiecen a trabajar tranquilos bueno, como siempre, el agradecimiento de la posibilidad de encontrarnos de estar acá, de estar en este contacto y bueno, nuevamente gracias bueno, gracias a vos Fernando por dar a conocer lo que pasa en la Tordilla también gracias no, gracias no, gracias no, gracias